Yo soy de aquellos que nunca niegan favores Pero a ninguno le perdono errores Vivo en la buena al que siempre está a mi lado Y en la mala al que me ha traicionado De amigos falsos este mundo vive lleno Te hablan bonito y hasta te suben al cielo Pero dan la espalda y te clavan la puñalada De esos hay muchos que se cuentan por manada Yo no confío en nadie, soy muy precavido Son muchos los que se han estrellado conmigo Los golpes a mi me volvieron desconfiado Y amigos fieles en el mundo son contados Los golpes a mi me volvieron desconfiado Amigos fieles en el mundo son contados Y es que con esos amigos Para que enemigos Si o no Germán Danilo Borges Yo tuve amigos que de repente cambiaron Ya consiguieron por eso se alejaron Me preocupa cuando alguien de mi se aleja Amigo falso que se vaya y nunca vuelva Triste decirlo pero es la realidad La hipocresía abunda en la humanidad Muchos te buscan nada más por conveniencia Si caes en la malas y olvidar de tu existencia Yo no confío en nadie, soy muy precavido Son muchos los que se han estrellado conmigo Los golpes a mi me volvieron desconfiado Y amigos fieles en el mundo son contados Los golpes a mi me volvieron desconfiado Amigos fieles en el mundo son contados Gracias Gracias